ÚLTIMAS NOTICIAS INTERNACIONAL El Pentágono desplegará 1.100 tropas en Estados Unidos. Republicanos exigen una multa de 5.000 dólares para Nancy Pelosi por desconocer sus propias medidas de seguridad. Ahora también estamos en Telegram. Escríbenos, envíanos un mensaje a este número en pantalla para que te suscribas y recibas nuestras noticias a través del canal de Telegram. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales. Es un placer para nosotros seguir trabajando para mantenerlos completamente informados sobre el acontecer internacional. Seguimos con la información de Estados Unidos y en estos momentos, además del tema político, de las discusiones y estos acuerdos a los que se está llegando en el seno del Congreso de los Estados Unidos. También se está discutiendo el tema del COVID-19, todas las acciones que se están tomando, las medidas necesarias para paliar la crisis, no solamente la crisis sanitaria, sino también la económica. Y en este contexto, amigos, la administración de Joe Biden anunció que desplegarán en Estados Unidos unas 1.100 tropas que estarán activas para apoyar en los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19. Recordemos que Estados Unidos ha sido el país más afectado en cuanto a cantidad, a números de casos y lamentablemente esta pandemia se ha llevado a unos cerca de 450.000 estadounidenses. En este sentido, Andy Slavitt, quien es asesor principal del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, anunció que parte del grupo de soldados comenzaría a llegar a California en los próximos 10 días. El Pentágono anunció que los 1.110 soldados se dividirán en cinco equipos, cada uno con vacunadores, enfermeras y personal clínico. Y lo que se espera es que este número de soldados siga aumentando en los próximos días. Lo que se quiere, amigos, en Estados Unidos, como ha ocurrido en otros países del mundo, es alcanzar una cantidad de vacunaciones que sean suficientes para garantizar lo que se conoce como inmunidad o inmunización colectiva. Así que es probable que este primer despliegue sea apenas la primera fase de un proyecto un poco más amplio en el que el personal militar estadounidense sirva de apoyo para administrar la vacuna en todo el país. De hecho, el jefe del Gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein, informó la semana pasada que se estaban considerando desde la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias trabajar con el Pentágono. Y esto implicaría utilizar o destinar a unos 10.000 soldados y abrir 100 centros de vacunación en todo el país de manera de aumentar la disponibilidad de estas vacunas. Y esto, amigos, realmente no es algo nuevo. En Estados Unidos ya hay precedentes del uso de soldados o de personal militar para áreas de emergencia crítica. Por ejemplo, bajo la administración anterior, más de 47.000 soldados de la Guardia Nacional apoyaron en operaciones de COVID-19 y alrededor de 20.000 guardias nacionales todavía siguen ayudando. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también ha construido miles de habitaciones en todo el país para apoyar a los hospitales, para, digamos, relajar un poco la atención en torno al hecho de recibir una cantidad inmensa de pacientes de coronavirus que se encuentran en todo el territorio nacional. Y de esta manera han logrado aliviar un poco estas instalaciones hospitalarias. Así que, amigos, este apoyo que ha brindado la Fuerza Armada en Estados Unidos para atender la emergencia ha sido significativa y por los más recientes anuncios que realizó la nueva administración de Joe Biden, esto seguirá siendo así en el futuro cercano. Y pasemos a la siguiente noticia. Todos sabemos que sigue existiendo tensión y esto seguirá existiendo en Estados Unidos, en el Congreso específicamente, y es porque ya el Partido Demócrata está controlando ambas cámaras y está estableciendo normativas y una serie de disposiciones que muchas veces los republicanos rechazan. Y en este punto específicamente, los republicanos están haciendo un reclamo muy específico y es que se multe a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, por incumplir unas reglas, unas medidas de seguridad que ella misma impuso en esta Cámara. Se trata de los republicanos del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, quienes solicitaron que el sargento de la Cámara de Representantes imponga una multa a Nancy Pelosi, quien, como todos sabemos, es demócrata y es la presidenta de esta Cámara, por desconocer y desatender su propia regla por presuntamente pasar por alto un detector de metales de camino a la Cámara. Y es que, amigos, el representante Louis Gomer, quien es un republicano por Texas, fue multado con 5 mil dólares por desatender esta resolución y entonces él escribió en Twitter ¿Por qué no se multa a la presidenta de la Cámara por eludir el detector de metales? Fue exactamente la misma norma que él incumplió y lo multaron con 5 mil dólares. Entonces, ¿por qué a la presidenta de la Cámara no aplicarle la misma multa? De acuerdo con el grupo de representantes republicanos en el que están incluidos, entre otros, Rodney Davis, Barry Ludermilk y Brian Steele, lo que ocurrió fue que varios miembros observaron a la presidenta de la Cámara entrar sin cumplir con este control de seguridad que se les está exigiendo a todos los representantes sin excepción y que además impuso ella misma. De tal manera que enviaron una carta al sargento interino de seguridad de esta Cámara para que haga cumplir las reglas establecidas y que imponga la multa correspondiente a la presidenta de la Cámara. Una multa que asciende a los 5 mil dólares. Además, los republicanos también están exigiendo en esta misiva que se les informe una vez que se haya evaluado la multa y que se haya evaluado esta normativa impuesta para todos los representantes. Recordemos, amigos, que desde el pasado 6 de enero se han tomado medidas de seguridad extra a las ya existentes en la sede del Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos. Todos conocemos lo que ocurrió cuando se realizaba esta sesión conjunta en el Congreso para contar los votos electorales. Un grupo de manifestantes que estaba allí frente a la sede del Capitolio logró ingresar a las instalaciones de este edificio que es patrimonio de los Estados Unidos, vulnerar la seguridad existente e interrumpir esta sesión conjunta. Una situación que puso en riesgo la seguridad de los congresistas y que llamó la atención de todos estos representantes quienes, por supuesto, impusieron algunas nuevas medidas para garantizar su seguridad y para garantizar además que las decisiones se tomen de la manera más adecuada siguiendo los mecanismos indicados. Ya sabemos que a raíz de estos hechos han sido muchas las condenas públicas que se han realizado. Algunos representantes han solicitado, por ejemplo, permiso para llevar equipos bélicos consigo de uso personal hasta la Cámara y, por tanto, se impusieron estas normas de establecer un control, un detector de metales e impedir que esto ocurra y que los representantes no porten este tipo de equipos dentro del Congreso, dentro de la sede del Congreso de los Estados Unidos. También sabemos, amigos, que las medidas se han extremado un poco y que todavía permanecen en Washington, D.C. varias tropas de la Guardia Nacional, varios soldados que han sido enviados, no solamente para garantizar la seguridad cotidiana, sino que algunos representantes, amigos, han recibido amenazas a su seguridad personal. Algunos incluso se les ha señalado que tengan cuidado a la hora de trasladarse desde su vivienda hasta el Capitolio, por lo que se han tomado medidas de seguridad extra, adicionales a las ya existentes normalmente en estos edificios que forman parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, amigos, toca esperar si las autoridades, digamos, los funcionarios de seguridad de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos harán cumplir esta normativa. ¿Ustedes qué opinan sobre esta solicitud? Por favor, déjenos sus comentarios acá en la caja de comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.